Ahora veremos el tipo de actividad interactiva, selección múltiple. Primer paso, seleccionar la materia, ubicarnos en el espacio de actividades de la clase, nos vamos a la esquina inferior derecha, damos clic al símbolo más, de los tres tipos de actividad elegimos la última actividad interactiva, a continuación selección múltiple. Ahora tenemos que configurar nuestra actividad según la dificultad que deseamos colocar. En primer lugar, imagen o video. Es muy fácil colocar una imagen o video. En esta ocasión voy a agregar un video del cual voy a realizar una pregunta. Damos clic a donde está el símbolo más y elegimos seleccionar el archivo para cargar, si lo tenemos en nuestra computadora o pegar la URL del video, preferiblemente de YouTube. En este caso voy a irme a donde dice los músculos, copio el enlace del video desde la barra de direcciones. Ojo, debe de ser el enlace de la barra de direcciones, no el enlace que nos genera compartir. A continuación regresamos a la actividad y pegamos acá en este espacio nuestro enlace del video. A continuación le daremos clic a insertar y luego nosotros podemos configurar los efectos visuales, efectos de reproducción o accesibilidad según sea necesario. Luego digitamos la pregunta que vamos a hacer sobre el video. En este caso voy a solicitar que seleccione solo las características de los músculos involuntarios y opciones disponibles, la 1 y luego la opción 2 y luego seguir agregando posibles respuestas u opciones. Voy a completar esto. Listo, ya tengo las posibles opciones o posibles respuestas agregadas. Si necesito agregar una más, pues te doy clic a añadir opción. Ahora bien, hay que señalar cuáles de estas opciones van a ser las correctas. Como es opción múltiple, entonces hay que señalar cuáles y cuantas. En este caso, lo seleccionamos de esta manera. La que no seleccionemos significa que esa va a ser incorrecta. Así, de esta manera. Lo vamos seleccionando. Una vez listo, podemos configurar opciones generales. Ustedes pueden tener diferentes tipos de opciones, por ejemplo, activar el botón reiniciar, ver la solución, el tipo de preguntas, si va a ser con selección automática, pregunta de opción única, bueno, en fin. Luego, dar un punto por cada una de las respuestas correctas, respuestas aleatorias, se requiere una respuesta para ver la solución, bueno, en fin. Ustedes configuran a cómo mejor les parezca los diferentes apartados. ¿Cuántas preguntas se puedan agregar? Solo una. ¿Cuántas respuestas se puedan agregar? Muchas. Así que este tipo de actividad solo nos permite hacer una pregunta. Bueno, le damos clic a crear. A continuación, hay que llenar el apartado final, donde tenemos que colocar el título de la actividad. En este caso, le voy a poner sistema muscular, opción múltiple. Y fecha de inicio y hora de la actividad. Y fecha de finalización y hora de la actividad. Y luego, indicaciones adicionales que querramos dejar. A continuación, damos clic en guardar. Y lista. Nuestra actividad de opción múltiple ya está terminada. Le damos clic donde dice cuestionario, para poder revisar quienes ya contestaron, quienes no. Editar. Y por supuesto, lanzar para observar cómo nos quedó la actividad. Ahí está el video que agregamos. Y aquí están las posibles opciones de respuesta que nosotros hemos agregado. Y por supuesto, la pregunta. Recuerden que pueden agregar imagen o video a este tipo de actividad. Nos permite una pregunta y múltiples respuestas. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.